¡Suscríbete al canal! Sin más, comenzamos esta review. Canciones que no me gustaron. Pretty Sugar Boy, conforme va avanzando el tema, se escucha como una canción de relleno. Hace tiempo que Rectis Love no hacía esto. Para recordarles un poco y darles una idea, en el álbum Animal Attraction, con la canción Coconut. Fue una canción de relleno. Childs of the Sun, se podría decir que esta es la balada del álbum, pero aún queda mucho por comentar al respecto. Habla de sexo en la playa. Hasta ahora la letra va muy bien. Pero escuchemos el coro. Como que lo he oído antes. Scandinavian Girls. Me odiaré bastante por decir esto, pero... Este tema se escucha muy pop. Tal vez después de escucharlo muchas veces nos acostumbremos, pero por ahora me parece demasiado al estilo de Florida o alguien así. Rocket. Creí que este tema, por el título, se salvaría, pero no. En este caso parece que ahora se están basando en el nuevo álbum de Death Leopard. Con la voz de Oliver Vingida, y con un estilo de rap. En lo personal no me encantó, pero tampoco la odio. Temas que me gustaron. Keep it up all night. Aunque han metido pistas y sintetizadores, aún mantiene la esencia de Rekles Love. Un poco fiesteros, pero con actitud. Hand. Tiene un poco de tintes de Bon Jovi, y mantiene la temática. Fiestera y con actitud. We are the weekend. Una de las que pintaba ser muy buen tema, está muy bien realizada. Con una buena intro, buena letra, y cuenta con los coros que tanto caracterizan a Rekles Love. Además de que la letra aún maneja la temática de las letras de esta banda. De un mundo mágico, como un paraíso. Un lugar lejano en cualquier momento. Bullet Time. Estaremos hablando de uno de los temas más agresivos, por así decirlo, de este álbum. Con una voz imponente. Pero seguimos con el título repetido una y otra vez. El solo de guitarra es un poco de la vieja escuela. Recuerdas al viejo Rekles Love. Destiny. Tiene muy buena letra, y recupera un poco lo que veníamos escuchando de los finlandeses. Hablando del destino, todos tenemos a alguien o queremos a alguien para compartir nuestro destino. Lo que extrañamos. Cuando hablábamos de Rekles Love, nos venía a la mente esos solos de guitarra ochenteros y un tanto electro. Pero ahora no podemos distinguir entre un solo de guitarra o una pista en algunas canciones. También repiten demasiado los coros. Como We Are The Weeknd, Monster. Sin embargo, por lo menos cinco temas me gustaron. Escúchenlo y espero sus opiniones, Head Rockers. Mi nombre es Emily Doll y nos vemos la próxima día.